Y en otro orden, los senadores enviaron a la Comisión de Cultura un proyecto de ley que busca trasladar al Panteón Nacional los restos del expresidente y constitucionalista Francisco Alberto Camaño. Esta iniciativa es de la autoría del senador Félix Nova. Camaño es un orgullo para todos los dominicanos. A ver, compartir dominicanidad con un hombre de la dimensión de él. Él está sepultado en el cementerio de la Máximo Gómez. El lugar de Camaño no es ese lugar. Entendemos que se lo ha ganado de manera como el que más. Estar en el Panteón Nacional. Y nosotros hoy hemos querido traer una ley para que sea enviada una comisión para enriquecerla con el aporte de cada uno de los compañeros senadores, senadoras. Si tenemos que hacer vista pública, la haremos en la comisión que usted, honorable presidenta, entienda que corresponde a dicha iniciativa. La última hora de Camaño Eran las 3 y 15 de la tarde del 16 de febrero de 1973 cuando unos helicópteros descienden en el lugar donde ya Camaño había sido hecho prisionero y en la humilde casita donde se encontraba, desde donde fue trasladado a un lugar solitario cuando sus captores se alejan de él, Camaño se da cuenta que su fin ha llegado. Dijeron que estabas muerto, Francisco Alberto Caramba Por lo que exclama con voz fuerte ¡Ah! ¡Entonces me van a matar! ¡Viva Santo Domingo Libre! ¡Viva Santo Domingo Libre! Heroicamente, con más fe que armas y con un enorme caudal de dignidad, el pueblo dominicano abriría de par en par las puertas de la historia para construir su futuro. Tú estás viviendo en el pueblo, Francisco Alberto Les recordamos que pueden accesar a esta y otras informaciones visitando nuestro portal de internet. Y continuamos con más. Entre con nosotros al día a día del Senado de la República Conozca cómo nacen las leyes que hacen nuestros senadores y sea parte de la productividad, apertura y la transparencia que hoy se exhibe en la Cámara Alta a través del programa El Senado a la Vista órgano informativo del Senado de la República Dominicana Cada domingo de 11 a 11.30 Ante Meridiano por el Canal 4, CER TV Y vea más adelante Por eso iniciamos hoy un ciclo de intervención relacionada a los derechos civiles y políticos de los dominicanos y las dominicanas. Conoce tus derechos fundamentales con el licenciado René Jaques en la sección Conoce tu Constitución Y además Hemos luchado porque se hace una revisión de los contratos de generación Presidente Comisión Energética del Senado Opina sobre problemática generación y distribución Y en nuestro segmento Conoce tu Constitución el licenciado René Jaques aborda en esta ocasión lo que son los derechos, garantías y deberes fundamentales de dominicanos y dominicanas Veamos En nuestra entrega anterior dijimos que hoy explicaríamos los contenidos de los símbolos patrios Los símbolos patrios eran el escudo nacional la bandera nacional y el himno nacional Pero, dada los niveles de detalles en que entra la descripción de cada uno de estos símbolos patrios Preferimos que en nuestros televidentes se revisen los artículos desde el 32 hasta el 36 de nuestra Constitución donde da una explicación con lujo de detalle sobre lo que significan estos símbolos patrios Por eso iniciamos hoy un ciclo de intervención relacionada a los derechos civiles y políticos de los dominicanos y las dominicanas Comenzamos por hacer referencia al artículo 37 de nuestra Constitución Es el primero de los artículos dedicados a estos fines y se refiere al derecho a la vida Establece de manera específica que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte Esto significa que nadie tiene derecho a de manera voluntaria cercenar o quitar la vida a un ciudadano o ciudadana o a un dominicano o a una dominicana Y esto desde la concepción hasta la muerte Desde la concepción porque no es sano no es prudente no es agradable es totalmente inaceptable que a un ser humano que acaba de ser concebido se le quite la vida Por eso se prohíbe el aborto en nuestra Constitución el aborto voluntario De igual manera tampoco es aceptable que a un ser humano ya después de haber nacido la vida le sea cercenada De ahí que nuestros tribunales que nuestras leyes establecen sanciones precisas y drásticas para todo aquel que de alguna manera violente este precepto constitucional En atención a este precepto constitucional es inaceptable que un individuo que una persona pueda disponer de manera voluntaria de la vida de otro de sus conciudadanos El senador por la provincia Independencia Juan Orlando Mercedes participó de un seminario que trata sobre política energética Veamos su participación en este interesante encuentro Un importante seminario sobre políticas energéticas en la República Dominicana fue auspiciado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode y el Instituto de las Américas Este evento denominado Hacia un futuro energético más promisorio contó con la exposición de varios actores importantes del sector energético en el país y en la región de Latinoamérica y el Caribe Dentro de los expositores se encuentran el senador Juan Orlando Mercedes Sena presidente de la Comisión de Asuntos Energéticos de esta Cámara Alta quien expuso los esfuerzos realizados desde ambas cámaras legislativas en la búsqueda de soluciones al sistema eléctrico nacional Nosotros en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados también a través de las Comisiones Permanente de Energía hemos luchado porque se haga una revisión de los contratos de generación cosa que siempre hemos hallado tabúes y hemos luchado bárbaramente incluso hemos parado proyectos de leyes tendentes a eliminar los contratos de generación y nosotros entendemos que no es factible ahora embarcarse en un problema de eliminar contratos sino hacer revisiones y ver las causas reales de por qué la energía es tan cara por qué la gente no puede comprar la energía y estar en los contratos de generación y hemos luchado con diferentes administradores para esto con algunos avanzamos e incluso casos como Palamara que dieron muy buenos resultados bien y con esta información llegamos al final gracias por su compañía soy Dorca Castillo y me despido hasta una próxima entrega del Senado a la Vista Francisco Alberto mira tu pueblo hoy tu gesto es su alimento ya no hay miedo ni silencio ya está siguiendo tu ejemplo Francisco Alberto me alegro Francisco Alberto caramba Francisco Alberto me alegro Francisco Alberto caramba Francisco Alberto me alegro Francisco Alberto ¡Suscríbete al canal!